Mi buen corazón Tú eres mi perfección Me arrastras siempre al volar Me matas en cada amor Siempre Yo comienzo a temblar Sé que voy a llorar Y tengo miedo Dime, corazón Si te quiero cada vez ¿Por qué te entregas? Penas Siempre Penas Encontré en el amor Y su amargo sabor Aún me desveras Creo Encontré en el amor Encontré en el amor Siempre Siempre ¿Qué malpitas? Yo comienzo a temblar Sé que voy a llorar Y tengo miedo Perdón Dime Dime Corazón Si te quieren Si te quieren Cada vez ¿Por qué te entregas? Penas 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 Siempre Penas Encontré en el amor Y su amor Y su amor Y su amor gozaba Aún me desveras Creo Encontré en el amor Corazón Corazón Que es mejor Para los dos Que ya requieras Tú 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.